Al menos unas 15 familias han perdido sus viviendas tras haber sido arrastradas por las altas mareas registradas en las últimas semanas en Corinto, Chinandega. Un material que se trajo de afuera y que se pensó que lograría mantener un poco el tema del oleaje. Según medios locales, una de las zonas más afectadas es el barrio Indy, donde varias casas han colapsado. Las viviendas estaban ubicadas a unos 300 metros del mar. Se está aprovechando a sacar un poco de material de lo que quedó este colapso. Esto es escombro y hierro, entonces vamos a aprovecharnos de ir a sacarle. ¿Cuántas casas han caído? Pues hasta el momento van 15, que ya la gente se ocupó por el mismo temor que ya las casas estaban en el aire. ¿Cuántas familias han tenido que desalojar? Algunas de 15 a 20, sombra. Ya se han ido. Y ahorita, en este momento, ya se están yendo dos. Y ya, una parte de aquí ya se habían quitado antes de que tuviera la otra mareada más grande. Entonces, esperaba una de 9.5 o algo así. Entonces, ahí la gente está saliendo poco a poco. Porque hay, eso que no ha llovido y la mareada está grande. Dicen que vienen otras más grandes todavía. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena, los altos oleajes se esperan este jueves y viernes, por lo que advirtieron tomar las medidas de precaución para evitar una desgracia. En relación a la marea, las mareas altas se esperan hoy a las 2 de la tarde con 24 minutos, con una altura de 8.9 pies a 2.71 metros. Mantenemos siempre la tendencia de posibilidades de efecto de mar de fondo que estará afectando las costas del Pacífico Nicaragua y principalmente aquellas que están muy cerca del bajo nivel del mar, como en el caso de Corinto, que pueden tener algunas afectaciones muy severas al momento que están generándose esta. Según información de la Alcaldía Municipal de Corinto, las maquinarias del Ministerio de Transporte e Infraestructura realizaron un reforzamiento a la línea de piedra que funciona como mitigación costera este miércoles. Pero se desconoce si ya hay atención directa a las personas perjudicadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.